Estamos en vivo disculpando a los colegas. Un saludo a la gente. Bueno, muchas gracias, Ángel. Te voy a preguntar un poco sobre el juego. La idea de salir con, como estás sugiriendo, salir con los cincos y con los laterales, también es innegociable, digamos, en ese sentido? No, la salida... Sobre todo, perdón, de abajo. Sí, te pregunto sobre todo por los rivales que por ahí presionan esa salida y por ahí se puede tener alguna variante. La salida se maneja con mucha cautela. Realmente, ante la presión, muchas veces salimos largo porque no encontramos a lo mejor la posibilidad de jugar, pero la intención es tratar de salir de abajo buscando los espacios, ¿no? Entonces, más allá de los números que dijiste vos, la idea es tratar de salir jugando siempre que se pueda, que te lo permitan, porque, bueno, son zonas difíciles. Y aparte, el otro día era muy difícil salir porque el campo realmente no estaba en condiciones como para hacerlo. Y el equipo lo intentó muchas veces, tratar de salir, sobre todo en el primer tiempo, saliendo muchas veces. Después, ya en el segundo, ya lo hizo más largo, pero por el hombre menos. Pero, bueno, no logramos ensamblar muchas veces lo que queríamos hacer y realmente nos costó un poco en ese sentido. Pero mucho por el tiempo, la culpa del campo, ¿no? Claro, por el campo, ¿no? No podía ser clara la salida, digamos. La tuvimos mucho más clara con Unión, la tuvimos mucho más clara con Platense. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, el Chato está muy bien, el Kempe está muy bien y realmente ahí se puede llegar a manifestar mucho mejor el juego. La última cortita con respecto a lo que puede ser el equipo para el lunes. La idea de Santos, si se debe recuperar con Girotti juntos, ¿por ahí ronda en su cabeza, Ángel? Sí, lo que pasa es que hoy es Santos, cómo se recupera, ¿no? También, en qué porcentaje puede llegar a estar y, bueno, una serie de cosas. veremos eso, tenemos 48 de la mano, un poquito más, así que veremos cómo se desarrolla todo. Gracias.